En el aspecto, hoy que estás en El Salvador, no sé cómo es que se habla tanto también del presidente Bukele, que en la zona tú lo mencionabas al inicio, se ha convertido como en un referente Centroamérica, en otros países, vienes con una misión de alcaldes, alcaldes me mencionaste, de sudamericanos, a conocer el plan de seguridad del país. O sea, básicamente, bueno, estas misiones internacionales de ciudades, o sea, son de temas varios, de hecho, el próximo mes vamos a ir a uno de agroexportadores en Ecuador y así, en El Salvador nosotros elegimos el tema de seguridad porque todos queremos saber cómo fue que pasó, ¿verdad?, de ser un país reconocido, o sea, de mala fama, de ser tan inseguro, a ser más bien tan seguro, o sea, es drástico el cambio, entonces, pues todos queremos saber qué son las políticas que se han implementado porque obviamente todo el mundo quiere que sus países sean seguros. Y algo muy interesante, bueno, dentro de nuestra capacitación, verdad, o misión, vamos a estar también con alcaldías y alcaldes y todo porque una cosa que me llamó mucho la atención es que este plan está implementándose el gobierno, pero también las alcaldías están haciendo como políticas... Afines. ...municipales, afines, a nivel nacional. O sea, vienen a conocer la parte gubernamental y también a nivel municipal. Correcto, sí. De hecho, bueno, la misión se llama Cero Delincuencia. Cero Delincuencia. Es la séptima misión internacional de ciudades, Cero Delincuencia. Y en las anteriores ediciones has acompañado también a otros países. De hecho, bueno, el tema es que esta organización reúne alcaldes de Sudamérica, pero fue creada en Perú, ¿verdad? Ok. Actualmente, de hecho, el plan de estos alcaldes es venir a aprender y ver cómo implementar en sus municipios todas estas políticas que se han aplicado acá, porque, o sea, al fin de cuentas es, bueno, qué fue lo que hicieron bien para reducir la delincuencia en El Salvador. Y eso es lo que queremos saber y queremos aprender y realmente venimos a aprender, aprender un poco de qué es lo que hicieron realmente. Ojalá, bueno, yo también me llevo cosas para Costa Rica. Sí, sí. Que sí, que, o sea, lamentablemente ha aumentado los homicidios, pero sí creo que el tema de nosotros va por, no tan, o sea, va más por el tema que les comentaba de la política penal, ¿verdad? Sí. Sí.